Tengo un equipo preferido, mi equipo se llama México. Estoy sumamente emocionada de ver en operaciones el nuevo Hospital General León. Es un sueño para todos los que trabajamos aquí. Este hospital se construyó pensando en la comodidad de los pacientes. No hay en todo México un hospital público así. Es más, me atrevo a decir, no existe uno en el medio privado con estas características. Ver esta tecnología en un hospital público es un verdadero orgullo para todos los guanajuatenses. Los cuidados que nosotras damos como enfermeras no solo incluyen atención y procedimientos, sino compañía y consuelo. Cuando eres enfermera, sabes que cada día puedes cambiar una vida. O una vida puede cambiar la tuya. El instante de nacimiento es el momento más hermoso que puedes vivir como médico. Con el avance de la nueva tecnología, podemos sacar adelante a sus bebés y entregárselos a su madre para que formen un buen ciudadano. Algunas de las cosas novedosas que aplicamos en este nuevo hospital es el código oro. Y consiste en activar una alarma para que acudan alrededor de 10 especialistas que solo se dedicarán a la atención de la paciente. Siempre es difícil cuando un ser querido está en el hospital. Viene uno de lejos con la preocupación y saber que tiene un albergue es una preocupación menos. Yo solo quiero decir muchas gracias porque ahora voy a poder descansar en un albergue. Somos más de 2.000 trabajadores que vamos a cuidar la riqueza más grande que tiene Guanajuato. La salud de su gente. Quiero que quede muy claro. El nuevo Hospital General León no es un hospital grande. Es un hospital grandioso. ¡Que viva la cuarta transformación de la vida pública de México!